Buenas tardes a todos, hoy lunes 4 de octubre del 2021, siendo las las 13 horas con 4 minutos, damos inicio a la primera sesión de la Comisión de Honor y Justicia. Inicio con el punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias, presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Muchas gracias. Contamos con la asistencia 3 de 3, por lo que tenemos quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia de Honor y Justicia, a cargo del ciudadano Miguel Ángel Esquibias. Esquibias, presidente municipal y presidente de la Comisión de Edilicia de Honor y Justicia. Punto número 4, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. Le solicito a los integrantes de la comisión, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Punto número 3, mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia de Honor y Justicia, a cargo del ciudadano Miguel Ángel Esquibias. Presidente municipal y presidente de la Comisión de Edilicia de Honor y Justicia. Muchas gracias, compañeros. Bienvenida Lolis, bienvenido Pancho. Y que todos los tepatitlenses que nos vean a través de esta transmisión y de la grabación, tengan la seguridad que en la Comisión de Honor y Justicia, al igual que en todas las comisiones que se instalen en este ayuntamiento, se trabajará por el bien de las y los tepatitlenses y por todo el municipio. Muchas gracias. Les pido, nos pongamos de pie a los integrantes de la comisión para declarar la instalación. Muchas gracias, hoy lunes 4 de octubre del 2021 declaramos instalada la Comisión de Honor y Justicia. Muchas gracias. Punto número 4, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Aquí Lolis y Pancho, ¿a quién le gustaría ser el secretario relator? Muy bien, Pancho, ¿estás de acuerdo entonces? Lolis, ¿estás a favor? Muy bien. Muchas gracias, declaramos a la compañera María Dolores Aceves González como secretario relator de la Comisión de Honor y Justicia. Muchas gracias. Punto número 5, puntos varios, compañeros, ¿alguien tiene algún punto vario? Muchas gracias. Siendo las 13 horas con 7 minutos, declaramos por terminada la primera sesión de la Comisión de Honor y Justicia. Muchas gracias. 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 Gracias.